Y hay un mapeo político importante, ¿no? La reunión que tuvo Alberto Fernández en el día de ayer con los gobernadores del INOA en el día de hoy, que va a tener con el gobernador Juan Schiaretti. Hay mucho para analizar de manera política, así que lo recibimos a nuestro compañero Eduardo Bocco. ¿Cómo estás, Edu? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Es todo, muchas gracias. Ya lo dijeron todos ustedes. Si algún día déjenme poner un bocadillo. Eduardo, pregunta clave. Eduardo, a ver si te animás. Usted tiene para dar un montón. A ver si te animás. ¿Va a haber restricciones o no va a haber restricciones a partir del viernes? Bien, ese es. Hoy va a haber un Zoom con los gobernadores de las provincias del centro de la República con el presidente Alberto Fernández. Entre ellos estará Juan Schiaretti, Larreta, Kicillof, Omar Perotti de Santa Fe. Las provincias que tienen más problemas, porque son las provincias más densamente pobladas. Es una cuestión hasta lógica. Si ustedes me preguntan qué va a pasar en Córdoba, la cuestión me dicen fuentes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, de todo el entorno del gobernador Schiaretti, que qué va a ocurrir. Esto es día a día, hora a hora, hora por hora, la constatación de casos. Me da la impresión, de acuerdo a las fuentes, que no va a haber grandes restricciones en Córdoba. No se va a tocar la educación, es decir, va a seguir habiendo clases en la modalidad que hay hasta hoy. No se van a tocar los sectores productivos, no va a haber grandes cambios. Y en principio, por ahora, no habría grandes cambios en un sector del cual se habla muchísimo, que son los bares. El sector gastronómico. El sector gastronómico es un sector especial y que en los últimos tiempos se ha relajado totalmente. Hoy en los bares ya no te dan alcohol en gel, ya no te toman la temperatura y tampoco, por parte de las autoridades, tanto municipales como provinciales, se hacen controles. Eso es un error y es un error grave. Y grave. No es todo plata, muchachos. Busquen, porque hay un problema de salud muy serio. Entonces, vendamos lomito, vendamos la birra, vendamos la pizza, pero también pongámosle un poquito de responsabilidad. Porque ahora en algunos lugares cuando pedís alcohol en gel te miran raro. Eso es uno de los puntos. En principio, insisto, Córdoba no va a tener grandes cambios. Lo que sí, quien sí cambió muchísimo fue Alberto Fernández. El lunes, cuando tuvo un discurso público, habló, era un Dalai Lama, hablaba del diálogo, del acercamiento, de la construcción, de los consensos. Ayer fue una furia. Fue inaugurar un complejo de departamentos que lo demoró el macrismo. Se empezó el complejo durante la administración kirchnerista. Los macristas lo frenaron y fue con todo. Empezó a hablar de odio de nuevo, él mismo, a las 24 horas. Habría que decirle a Fernández y a quienes gestan su política comunicacional, que la gente, los bonaerenses, ya lo castigaron al PRO. Ya lo castigaron a Macri, a Vidal, no lo votaron más, entonces se dejaron de hablar de esas cosas. Tiene que centrarse en lo que viene, en el mañana, en la semana que viene, en una pandemia que afecta muchísimo y de la cual Córdoba todavía no está tan expuesta. Todavía. Seguramente, las situaciones más duras y más comprometidas vendrán en las próximas semanas. Y allí sí podemos hablar de eventuales restricciones más duras que las que existen hasta el presente. Chicos, ustedes. Eduardo, una pregunta, la última, porque me parece que también, yendo al análisis de la provincia de Córdoba, el gobernador tiene un mensaje político de tranquilidad. En Córdoba está todo bien, tenemos camas críticas que nos dan alivio y respiro. Tenemos resto. Tenemos resto todavía. Pero con este nivel de casos diarios altísimos, ¿no preocupa también a los intendentes, a los que están en el territorio, la situación? Sí, claro, y mucho. Lo que pasa es que hay un doble discurso de algunos intendentes, por lo menos. Cuando están los Zoom públicos, está todo bien. Hablan con el ministro de Gobierno, hablan con las autoridades provinciales, con el ministro de Salud. Estamos bien, la estamos peleando y demás. Después, en el chat de los intendentes, lloran y ahí se escuchan los lamentos. Deberían unificar los discursos. No queda mal decir, tengo problemas. No es, está todo el país en problemas, está todo el mundo en problemas. Entonces, todo el mundo juega su carrera política, de aquí a las elecciones de medio término, y de aquí a las de 2023. Entonces, por ahí, se tratan de acomodar las cargas cuando en realidad no existe eso. De todas maneras, la situación provincial, hoy, y esto no es ser chauvinista, ni mucho menos, está mejor que en el AMB. Bastante mejor. Bastante mejor. Edu, una última, rápido. Opinión acerca de los dichos de Patricia Bullrich, la titular del PRO, acerca de las Malvinas y esta negociación que tienen con Pfizer. Sí, bueno, es toda una cuestión de día a día. Bullrich es la dirigente de la oposición más dura, es el halcón de Macri, y lo hace y embate todos los días contra cualquier cosa. Es decir, pronto habrá de fútbol, pronto habrá de, no sé, del cambio climático, de lo que fuera. Pero es la más dura. Eso no es porque sea así Bullrich, es porque está diseñado así el PRO. Muchas gracias Eduardo Bocco, analista de política, aquí en Crónica Matinal, te agradecemos. Bueno, ahí está la precisión de nuestro compañero Eduardo Bocco, hay que ver cómo se continúa. Acá en Córdoba seguramente en la jornada del día viernes vamos a saber cómo continúan las restricciones.